Entre nostalgia, añoranza, recuerdos alegres y tristes se nos fue Rusia 2018. Una pelota embelesó al planeta durante cuatro semanas, en algunos países provocó tanta euforia que hasta la Tierra se cimbró con los goles mientras en otros solo generó desilusión. Lágrimas de felicidad, lágrimas de tristeza. Toda una gama de sentimientos se mostró mientras la esférica rodaba en una tierra inmensa, y cuando algo termina, más allá de lamentar su final, creo que debemos agradecer que ocurrió. Hubo quienes escribieron grandes historias en esta aventura, y a ellos les dedico estas líneas, al campeón Francia, fuiste pragmática, inteligente, paciente, oportunista y letal. Aprovechaste cada hierro de los adversarios para seguir tu camino hacia la gloria. Pintaste con fútbol la alegría de tu nación y adornaste tu obra con pinceladas dignas de la posteridad. Nadie puede dudar que mereces la copa, nadie puedes cuestionar que eres una potencia. Además, tus guerreros le demostraron al mundo que la aceptación de la diversidad es el mejor camino al éxito y la felicidad. Francia, campeona del mundo. Foto, la red corrientes, al sueño croata croacia, los elogios pueden quedarse cortos para describirte. Fuiste osada, fuerte, resistente, determinante, valiente y jamás dejaste de soñar. En la humildad de tu joven nación encontraste la motivación necesaria para superar adversidades y levantarte cuando parecías vencida. Te alcanzó para escribir una historia épica, para ser un segundo lugar que todos recordaremos y que enorgullece a tu sufrido pueblo. Tu capitán nos enseñó que siempre se puede ir más allá sin importar lo que los demás piensen. Estuviste cerca, muy cerca, pero para los tuyos en realidad si llegaste a la cima. El resto admiramos lo que hiciste y aplaudimos de pie tu atrevimiento, croacia hizo un gran papel en el mundial en Rusia. Foto, milenio, a Rusia la grandeza de tu territorio estuvo a la par de tu hospitalidad y cuidado. Solventaste con paz un mundial seriamente amenazado por los radicales. Albergaste miles de almas con cariño y calidez, demostrando que el idioma del fútbol es capaz de hermanar hasta las culturas más contrastantes. Lograste que ahora el planeta te vea de forma distinta, tu gente hizo saber que no todo es como lo pintan y que en tu tradicionalmente gélido terruño habitan rostros amables y miles de historias que vale la pena conocer para atender tu vasta cultura. Estadio Luzhniki fue una de las mejores sedes del mundial en Rusia. Foto, gol, a los poseedores México, eres único. Eres capaz de estar en todos lados y de apropiarte de cada rincón del mundo por lejano que esté. Nadie tiene fe más grande que la tuya, siempre esperando y dejando todo por alcanzar tus anhelos. La playera verde es sinónimo de esperanza donde quiera que se le mire. Cantas, ríes, joras, compartes, consuelas, acompañas, ayudas y vuelves a creer sin importar las veces que te foleen. Y tienes razón, es mejor seguir intentando a rendirte en el camino, y no solo aplica al fútbol. Adiós, Rusia, adiós mundial. Llegó la hora de volver a la normalidad. Podría interesarte, opinión, distinta historia, mismo final opinión, a quien pertenece este triunfo histórico, cultura colectiva.